Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. No entiende por qué todos buscan atraparlo de ese que se quiere, un trozo chiquitín. No entiende por qué todos buscan atraparlo de ese que se quiere, un trozo chiquitín. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Largo, largo, largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, largo, largo Escucha el ratoncito cuando viene andando largo, 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 escucha al ratoncito cuando viene andando han traído al gato y lo han puesto en la cocina pero él está tan lleno que prefiere jugar han traído al gato y lo han puesto en la cocina pero él está tan lleno que prefiere jugar Música Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Cracky, 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 ven tú también Cracky, 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 a pasarlo bien Salto, salto con mis manos verdes Salto, salto, puedo ver las tuyas Salto, salto, estas son mis piernas Salto, salto, saltemos sin parar Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Mira cómo bailo saltando a lo loco Mira cómo bailo saltando a lo loco Cracky, 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 ven tú también Cracky, 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 a pasarlo bien Salto, salto con mis manos verdes Salto, salto, puedo ver las tuyas Salto, salto, estas son mis piernas Salto, salto, saltemos sin parar Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Soy la ranita galáctica que piensas de mí Me quiero ir a divertir Mira cómo bailo saltando a lo loco Mira cómo bailo saltando a lo loco Cracky, 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 ven tú también Cracky, 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 a pasarlo bien Cracky, 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 ven tú también Cracky, 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 cracky Zush necessarily PITOLO ETABOLOCHIE THANKS BOLOCHIE VAMOS AL SOL So, 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 vamos al so, 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 vamos al so En la primera jaula los monos saltan, boing, boing, boing En la primera jaula los monos saltan, boing, boing, boing Están jugando con sus colas y jugando en los miles En la primera jaula los monos saltan, boing, boing, boing Los loros chían ruidosamente, pri, pri, pri Los loros chían ruidosamente, pri, pri, pri Están chiando y gritando por galletas y helados Los loros chían ruidosamente, pri, 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 pri Vamos al so, 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 vamos al so, 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 vamos al so Vamos al so, 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 vamos al so, so, so Vamos al so, 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 vamos al so Vamos al so, so, so Los elefantes beben con sus trompas, glu, glu, glu Los elefantes beben con sus trompas, glu, glu, glu Los elefantes usan sus trompas para beber el agua Los elefantes peben con sus trompas Glú, glú, glú Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Nadie sabe por qué se rían Y las sirenas siguen riendo Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Vamos al so, so, so 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 Un patito va a cua, 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 cua. El segundo va a cua, 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 ahora son dos, dos patitos van cua, 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 cu Ahora son cuatro, cuatro patos van cua, 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 cua. Otro patito va cua, 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 ahora son cinco. Cinco patos saltan, flotan río abajo, cinco patos saltan, hop, hop, hop. Cinco patos saltan, flotan río abajo, cinco patos saltan, hop, hop, hop. Cinco patos van cuac, 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 cuac Otro patito va cuac, 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 ahora son seis Seis patitos van cuac, 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 cuac Otro patito va cuac, 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 ahora son siete Siete patitos van cua, 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 cua Otro patito va cua, 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 ahora son ocho Ocho patitos van cua, 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 cua Otro patito va cua, 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 ahora son nueve Nueve patos saltan, flotan río abajo, nueve patos saltan, hop, hop, hop Nueve patos saldan, flotan río abajo, nueve patos saltan, hop, hop, hop